Hola chicos, que gusto saludarlos. En esta semana les comento que vamos a tener nuestra semana de exámenes bimestrales. Para ello en esta semana vamos a repasar muy bien para que nuestro examen nos vaya super. Vamos a ver los ejemplos. En nuestro tema de figuras geométricas tenemos triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono. Lo que deben repasar ustedes es los lados que tiene cada una de las figuras. Recuerden contarlos para saber cuántos tienen. En nuestro tema resolución de operaciones de multiplicación deben practicar las tablas de multiplicar para poder resolver sus ejercicios. Recuerden repasar también en su cuaderno con diferentes operaciones chicos. En nuestro tema de cuerpos geométricos debemos repasar los nombres y ver cuántas caras, aristas y cuántas vértices tiene cada una de nuestras figuras geométricas. Vemos también los nombres y también chicos hay que repasarlos. Los nombres de cada uno, el prisma hexagonal, prisma pentagonal, pirámide triangular. Para resolver nuestro examen bimestral debemos entrar a nuestra plataforma ep.env, colocamos nuestro correo, nuestra contraseña, le damos clic en iniciar sesión y vemos ahí nuestro ejercicio bimestral matemática. Le damos clic sobre él y nos va a tirar nuestro examen. Lo debemos realizar, hay una serie de preguntas con selección múltiple. Cuando terminen le dan la palabra enviar, les aparecerá un mensaje emergente, le dan aceptar y listo chicos. Eso es todo lo que ustedes deben hacer para poder resolver correctamente y enviar su examen bimestral en la plataforma. No lo olviden chicos. Bueno chicos, no olviden darle clic en la palabra enviar a su examen bimestral. Eso es lo único que ustedes deben realizar. Repasen bastante para que les vaya superar su examen bimestral.